Si vas a abrir algún día cajas de Counter-Strike, pásate por Skin Club del Tirón, donde vas a poder abrir cualquier tipo de caja, mejorarlas por skin exclusivas y no solo eso, que mandártelas directamente a tu inventario de Steam del Tirón. Skin Club, skin de la polla, pa' todo el mundo. No hay tetas, pero el link en la descripción con 10% de descuento. Bueno, boys, bienvenidos al siguiente episodio. Seguimos con Final Fantasy VIII, lo habíamos dejado en el jardín de Travia. Seguimos en directo. Bueno, que conlleva esto, que en la descripción, como siempre, tenéis... Yo creo que si voy por la parte de arriba del mapa, este era al que se refería. Hay que ir aquí, a una de estas dos esquinas. Creo que aquí estaba la casa de Dea. Es lo que nos dijeron en el último episodio, así que vamos para allá. Y ya está. Sé que en una de las esquinas podríamos conseguir a Bahamut. Es un jefe bastante gordo, tiene sesenta y pico mil de vida. Pero bueno, vamos a avanzar porque el día de hoy se viene una de las batallas más gordas. Y además vamos a conseguir un jefe que me venga a la mente. Uno, si es que no son varios. A ver, de momento aquí encontramos tierra. A ver, en el momento que podamos ver playa porque solo podemos subir por la playa. Vale, la casa de Dea me ha parecido verla ya. Está aquí, pero nosotros tenemos que venir. Por aquí, porque está ahí el jardín de Galvatia. Prepararos, que se viene. Cinemática. Mira, Skwal. Ahí está. Jardín de Galvatia. Música tensa. ¿Qué te parece? Seguramente ya se han dado cuenta de que estamos aquí. Si todavía no lo saben, será cuestión de actuar pronto. Tenemos que enfrentarnos a ellos, no hay otra opción. La bruja está con ellos, ¿verdad? ¿Crees que esta será la batalla final? Espero que sí. Tengo que decidir qué vamos a hacer. Soy el responsable de esta operación. Debo pensar bien las órdenes. Tienen que ser concisas. Y efectiva. Rápido, rápido. No queda mucho tiempo. ¿Qué les digo? Bien. Que se preparen para el ataque. Lo primero que tenemos que decir. Tengo la chuleta. Vale. Que se preparen para la defensa. Bien. Hablaré de los más pequeños. Guay. Y no daré órdenes. Skwal. Esperamos tus órdenes. A la bala Skwal. Este es un anuncio de emergencia. Por favor, escucha con atención. Dentro de poco nos enfrentaremos al jardín de Galvatia. Alunos de Esgrima de segundo curso superior al garajeros de grado MG3 o superior a la cubierta del nivel 2. Preparamos todos para el combate. Seguramente intentarán invadirnos. Tanto el patio como el pórtico son puntos de gran importancia estratégica. Los alumnos de número impar es que te comía el rabo Skwal. ¿Qué manera de hablar? Por favor. Venga, Skwal. ¿Qué tenemos que ir al paseo del nivel 2, no? Bueno, tú siga lo tuyo, pero a mí déjame bajar, bro. Es lo que me ha gustado. La madre que me ha parido. Ya me he sido de los vuestros, ¿no? Perdona. ¿Por qué si me pasas de mí? Hostia, la vacilada ha sido gorda. ¿Qué quieres que hagamos? Quiero que me ayudéis a dirigir a los alumnos. Cuando venga a hacer nos dividiremos en dos grupos. ¿Este él no está durmiendo? Me ha dicho que estaba hecho polvo porque hace días que no duerme bien. Bueno, ¿de qué habláis? Es un secreto. ¿Qué he estado haciendo? No nos queda mucho tiempo. Voy a echar un vistazo al patio. ¿Quién viene conmigo? Pues te vas a llevar a Rinoa. No se puede. Este sí. Nivel 24. Y pues nada. ¿Quién era el otro? Rinoa. Vale. Entendido. Vale, este se va. No es necesario que probaremos... Todavía falta tiempo por la batalla. No es necesario que probaremos a los jefes. Venga, vamos al patio. Bueno, pues si nos lo dicen de esa manera... ¿Qué hacemos con Rinoa? Rinoa, decídelo tú. ¡Uh! ¡Ojo! ¡Ojo! Jardín de Galvadia por un lado. Volando. También. Hola. ¿Qué haces? ¿Qué categoría tienes? Me estoy probando para el nivel 2 de imagen directa, señor. O sea, que eres un MG de nivel 1. Ocupa inmediatamente tu posición en la coberta. Sí, señor. Estudiante. Venga, tú también a tu puesto. Sí, señor. Venga, todos. Hostia. Y aquí no vengo... ¿Qué haces tú? Hablando todos a vuestros puestos. Sí, señor. Venga, hostia. ¿Tenéis harto? Siempre tengo que estar mandando a pringados como a vosotros. Cubierta en el nivel 2. Tengo que ir al patio. O sea, me he venido aquí... Pues exclusivamente para hacer el pringado con esos tíos. Nivel 1. Vale, tenemos que ir al pasillo morado, que es el de la cubierta. Todo el mundo aquí corriendo. Hostia, la formación. ¿Qué cojones hemos hecho? ¿Qué seriedad? Es cual, puedes venir un momento. Ojo. Sé que no es el mejor momento, pero ese anillo tuyo, ¿qué pasa? ¿Me lo prestas? Venga, tío. Te aseguro que no me pertene. ¿Me lo dejas o qué? ¿Para qué lo quieres? No puedo decírtelo. Va, enredate. ¿Qué pasa? Este anillo es muy especial, aunque si solo es un préstamo... Se quita el anillito. Como lo pierdas. Gracias, tío. Menos mal, se lo había prometido a Rinoda. Se pondrá contenta a Rinoda. Tranquilo, es cual. Yo me encargo de esta zona. Cel, estabas aquí. Chicos, no quiero esconderme más. Yo también quiero luchar. No quiero que me protejáis. Quiero luchar con vosotros. Espero que esto sea la última vez que tenemos que luchar en nuestro propio jardín. Vale. Guay. Es probable que el enemigo es un punto estratégico. Bla, bla. Preparad al jefe y ve hacia la izquierda. Vale, yo creo que tenemos que ir hacia la izquierda. Me voy a preparar los jefes ya. Relevo. De nuestro querido este con este. Sí. Y creo que podía salir por aquí. No me dejas salir por aquí. Maldito bastardo. Vale. Tengo que ver una secuencia, supongo. Vale. Vuelvo al puente. Ahí estamos. Mira. Tía, qué grande es el jardín de Galvalia, tío. Vaya puto miedo, Illo. Quiero ya darme de piñas. Quiero darme de putas piñas. Seifer, obviamente, comandante del jardín de... Va a haber encontrónazo. ¿En serio va a haber golpe? No, no, eso está más guapo. Seifer es el comandante del jardín enemigo. Viene en directo hacia nosotros. Sigue recto. A muerte. Todas las motos. Madre mía de mi vida. Comienza la batalla, chavales. Batalla final del CD2. Hasta ahora va a ser lo más épico. Lo más épico que vayamos a ver, por lo menos de momento. Bastísimo. Y los que se caigan. Vamos a hacer a la izquierda. Hay que detener la inmersión. No olvides de preparar jefes. Bien. Relevo. Vamos a hacerlo siempre. Este con este. Este con este. Da igual realmente quién con quién, porque van bien cargados todos. Un poquito de vida me vendría bien. Pero ¿qué le vamos a hacer? Vale. Veo a entrar al jardín. Tendrás que escoger a quién se va con Squall e ir al aula de la segunda planta. Venga, más de presa. 7000 heal. Nivel 9. Me he olvidado. Reno la toma. El típico. Me la dejo de Squall. Te haré uno idéntico hasta que entonces puedes quedarte este. ¿Cómo lo has conseguido de que te lo dejara? ¿Cómo lo has convencido? Solo he pedido que me lo prestara una temporada. Se lo pone. Es churísimo, pero me va un poco grande. Ya lo hablaréis luego. Ahora tenemos cosas más importantes que hacer. Venga. Aquí chocamos, ¿eh? Hostia. Madre mía, Reno. Hija. Que acabas de venir y ya estás así. Madre mía, Reno. Madre mía. La hostia que te espera. Bonita. Desde aquí es imposible alcanzarla. Necesitamos una cuerda. Aguanta un poco más. Vuelvo enseguida. ¿Qué tengo que hacer? Madre mía. Jardín de Galvaria, tío. Ahí piquísimo. La adición. Tiene que haber algo. Vale. Vamos a ver. Después de la escena vuelve a nivel 2. Tienes que ir al fondo del pasillo donde pasará algo al hablar con el niño. No te muevas. Pulsar de donación y escoge. Nivel 2. Vamos al nivel 2. Está siendo un poco extraño, ¿eh? Os lo prometo. Uf. Cuidado. Aliento fredido. Ay, esto es lentitud. Bueno, de todos modos vamos a darle un poco por el orto. No sé cuánto daño le saldrá. Espero que bastante. Fallo. Bueno, el otro está envenenado entero. A ver. Esquerra y derecha. 1.600. Te vas a la puta web. Te vas a la puta web. 2.050. Hay uno que es con R's y todo eso. Y la verdad que se me va a costar un poquito. Vale, ya está. Muerto. Muerto del tirón. Taconazo. Suena. Es valladísimo. Y a este lo vamos a atacar sin más. Que no tenemos a Rinoa. Que no veo dónde me lo pone. Ah, el otro está petrificado. Muerto. Vale. Vamos a seguir avanzando. Creo que tengo que ir a la cubierta del nivel 2. Vamos a ver, chavales. Stop. Leemos. A ver. Habla con tus compañeros al bajar en el ascensor. Tendrás que ir al nivel 1. Al patio. Al pasillo de marido. Es el único posible. Permana los jefe y ve a la izquierda. Sigue la misma dirección hasta ver una secuencia. Verá a entrar al jardín. Tendrás que escoger quiénes se van con Squall. E ir al aula de la segunda planta. Según la guía. Vamos a guardar. Vamos a guardar. Que a mí me da que no lo estamos haciendo muy bien. O sea, Rinoa ya de momento ha quedado fuera de combate antes de empezar con la batalla. Es que es la puta madre. Yo no sé cómo se lo monta. Es cual, los enemigos están entrando por el pórtico. ¡Oh, Odín! ¡Por primera vez lo vemos! ¡Odín, mi niño! ¡Guapo! Bueno, el guapo tiene poco. Pero la verdad es que... Mirad eso. ¡Hala! Marcado. Y dividido y partido. Tal cual. Y ya está. Así es Odín. Cuando aparece, aparece. Ya os lo dije que molaba. Odín mola. Vale. Vamos a ir... Squall, Rinoa está en peligro. La situación es crítica. Maldición. Squall, puedes oírme. El enemigo está atacando las alas. Los alumnos más pequeños están allí. Tenemos que llegar enseguida. Ojo. El enemigo se dirige hacia aquí. Y os como gira, chaval. Qué vastísimo. Ya te he oído. Pero Rinoa no es la única en peligro. ¿Cómo puede ser tan insensible? Squall, la pobre Rinoa. Tenemos que dividirnos en tres equipos. ¿A quién llevaré conmigo? Selfie, Kistis. Kistis, Irvine. Irvine y Selfie. Me da igual. Irvine y Selfie. Kistis, tuve con su... Entendido. Irvine y Selfie. ¿Vosotros venís conmigo o vamos a la aula? Zell, tú piensa en la manera de salvar a Rinoa. Haz lo que sea, pero sálvala. Por favor, déjalo en mis manos. Bueno, el choque se viene, ¿eh? Bueno, eso se viene, el choque. Están en contacto. Están haciendo el amor jardín con jardín. ¡Dios mío! Tiempo, once minutos. Bien. ¿Tú qué haces aquí, parada? No puedo ir al pórtico a darme de piñas con todos. Vale, ahora es cuando sí que tenemos... Es cual, vean ahora el nivel dos. A ver. Relevo. El tocho con el tocho. El medio tocho con cualquiera de los otros. Rinoa, ahora mismo. Es que no vale para nada. Está ahí caída. Tía, es a pelo. Sabes lo que te digo, ¿no? Nivel dos. Subimos. Nos vamos a la zona de las aulas. Nos pedían allí la ayuda. Llegamos, amigos. ¡Estamos! ¿Qué pasa aquí? ¿Quién quiere piñas? Aquí había que... Por aquí no se podía. Yo recuerdo que había que pulsar aquí unos botones, tío. A ver. ¿Tendrías que escoger? Vale. Después de la escena vuelvo al nivel dos. ¿Tendrías algún combate de soldados? ¿De élite de Galvadia? ¿Tendrías que escoger? Vale. Habla con la profesora después del combate. ¿A mandarla a la clase? Vale. A la clase, amigos. Aquí. Tiene que haber aquí peña. Vale. Nueva cinemática. Dicen que vamos a pelear ahora contra unos tíos. Que son más fuertes de lo que pensábamos en un principio. Tío. ¿Cómo dominan, macho? Están muy chetaos Galvadia. Referente a tecnología a comparación de Balam, tío. Nosotros no hemos podido ni entrar a su jardín. De momento. Mira cómo vienen ellos. Fucking flying. Toma. Clavaos. Y mira cómo bajan. Bastísimo. Qué suerte has tenido encontrarte con nosotros, macho. Hostia. El plan es eliminar los del jardín. Eliminar. Así no se habla, tío. Estos niñatos seeds. Bueno. Hostia. No me gusta que me hagas mutis, eh. Que voy low de vida. Un cura total vendría. De puta madre. Te lo digo. Dime un cura total. Cura total. Dame un... Dame un cura total. Me matan, eh. Me matan. Ni de coña cura total, ¿no? ¿Para qué? Vamos. Samurai a cualquiera. Duelo. Bala expansiva. A todos. Bueno. Esto es media vida. Ahora mismo la cura esta me saca de pobre. Gracias por la vida. Gracias por la vida. 9.999 de vida. Increíble. La ha chetado. Ahora sí que los vamos a poner finos. No sé a quién le voy a pillar. No sé a quién le pillo, pero vamos. 35.000 puntos que le acabo de quitar a ese pringado. Espérate que matará a todos. Matará a todos. Con este ataque matará a todos. El resto ni los he tocado. Vale. Tenemos que hablar con la profesora ahora y volver al nivel 3, ¿vale? Fácil. De momento lo tenemos fácil, ¿vale? Lo ponemos al por 3, ¿por qué no? 6.000 del tirón. ¿Cuántos pH nos dan? Uf. Ultraproción 2. Colada de Fenix 1. No está mal. pH es 12. Quetzal Shiba es sirena. Todo el mundo sube de nivel. Tenemos que hablar con la profesora. Aquí está. Aquí corréis peligro. Buen trabajo, por favor. Llevan los crios a un lugar seguro. Sí, señor. Venga, chicos. Vámonos. Vale el tirón. Es cual, es cual. ¿Y ahora qué pasa? Es cual, vuelve al puente. ¿Cuánto ante la doctora Caduwa? Aquí está. ¿Qué quiere ahora? Venga, vamos para allá. Bueno, la batalla es epiquísima. O sea, de momento son choques de jardines. O sea, la batalla final. Madre mía. Todos reventados aquí. Y yo como se nota que somos sí de lo bueno. Que nos encontramos a todo y los reventamos. Y yo. Hola, Caduwaqui. ¿Cómo va todo? Hemos podido frenar los dos primeros asaltos, pero hemos sufrido muchas bajas. Y no sé si podremos resistir un tercero. ¿Cómo está tu grupo? No, muy bien. Apenas podemos detener al enemigo en el pórtico. Parece que esto es el fin. En el jardín de Galvaya casi todos son soldados profesionales. Aquí la mayoría son alumnos en formación. Me temo que es cual tiene razón. A lo mejor desde el principio tendría que haber concentrado nuestros esfuerzos en el ataque y no en la defensa. Siempre está con ellos, ¿verdad? ¿No decíais que no podíais huirle todo el tiempo? ¿No querías ser duro? Ahora es el momento. ¿Qué pasa contigo? No estarás pensando en escapar, ¿verdad? ¿Escapar? ¡Jamás! Claro que no. Si los atacamos podemos vencer. El problema es como subir a su jardín. Y si chocamos con ellos entonces podremos entrar. Si lo ha hecho su piloto también podrá hacerlo en ida. Por probar no perdemos nada. ¿Y Rinoa? Los dos cuales. Imposible llegar al patio. Los de Galvaya impiden el paso. Solo se puede llegar hasta ahí donde está Rinoa por el tejado o volando. Rinoa. Un momento. No piensas dejarla allí, ¿verdad? Tienes que salvarla. A lo mejor es demasiado tarde pero tienes que hacer algo. No puedes abandonarla a su suerte. Tengo que liderar el ataque. No me importa lo que tú creas que tienes que hacer. Rescata a Rinoa. Es cual. Rinoa es de los nuestros. ¿No vas a ayudar a una amiga? Venga tío. Quiero verla sonreír de nuevo. Eres el único que puede salvarla. Yo lideraré el ataque. Nosotros abrimos camino cuando te unas a nosotros. Empezaremos la batalla final. Es cual. No te olvidas de algo importante. ¿De qué? Ojo. ¿De qué me olvido? ¿De qué me olvido? ¿Qué pasa? A ver. Todos somos del jardín. Te admiran mucho. Bien. Atención. Os habla Skwal. ¿Cómo estáis? Seguramente estáis agotados. Sé que no se queda de la fuerza. Escuchadme bien. Todavía podemos vencerlos. Pero tenemos que esforzarnos todos al máximo. Esta será nuestra batalla final. Vamos a invadirles nosotros primero. Antes de que lleguen sus brigadas de asalto. Para hacerlo he decidido hacer chocar nuestro jardín con el del enemigo. Será un impacto tremendo. Toma las medidas de seguridad adecuadas. Ocupaos también de los más pequeños. Irvine, Kististela y Selfie encabezarán el ataque. A los que aún nos quedan fuerzas os pido que los apoyéis. Venga, levantaros. Hostia. A pelearos todo el mundo. Así se formó. Bueno. El jardín se controló para formar a los Sith. Eso no me ha dado la altura y crawl. Pero no debemos flaquear. Para que el dolor de la guerra. Por eso os pido a todos que luchéis contra las vuestras fuerzas. Vamos a liarla. ¡Nida! Muy bien. Así se habla. Llama por ellos. A muerte, chaval. Ojo. Dios, cómo gira. ¡Vamos, Nida! ¡Vamos, reviéntalo! Claro que sí. Enganchados. Ahí estamos. Eso es el portico 2. Vale. Ya estamos dentro. Todos a punto. Adelante. Uy. Hostia. Yo no tengo jefes ahí, ¿eh? A ver. Tenemos que ir al nivel 2. A ver. ¿Qué remedio? ¿Qué pasa aquí? ¿Pero qué pasa con Mark? Ahora. Si Mark está corriendo como un niño. Mark. ¿Estás bien? Sí. En la estructura de tu clase te estás pegando en el pasillo. Sí. Adiós. Ahí está. Mira por aquí a ver si hay otra opción, ¿no? Pido a la chica del pasillo de la puerta de emergencia. Intento escapar. Me meto con él. Vale. Uy, ya. Se lió la puta, ¿eh? Se lió la puta. Puñetazo. Puñetazo. Patada. Patada. Defensa. Patada. Patada. Le estoy metiendo, ¿eh? Defensa. Puñetazo. Hijo de puta. Hijo de... Toma. Toma. Defensa. Me mata. Me reventa y me humilla. Me hace un hijo, ¿eh? ¿Cómo quieren que me maten? Si he empezado ya me ha reventado de vida. ¿Qué? Abandonar al fin de la partida, ¿te imaginas? Con más de doscientos de vida. Cuando salta el tiempo, gana aquel a quien le quede más vitalidad. Venga, tú. ¿Estás bien? Sí. La estructura te está esperando. Venga. De momento ya me ha quitado un cacho. Ahora la segunda hostia me ha quitado otro cacho más. Ya ha reventado. Vale, tú no hagas nada. Miro por aquí a ver si hay alguna otra opción. Vale, perfecto. He tratado de abrir la puerta de emergencia. Vale, ahora ya no me ha quitado tanta vida, ¿no? Venga. Vamos a darnos de puñetazos. Ensalada de puños. Pa' comer hoy. Manzana de hostias. Me defiendo. Toma. Una para ti. Se cubre el pringón. Toma. Yo me cubro. Pues nada, si te cubres tú también, yo te meto. Ay, qué pringón. ¡Hostia! ¡Golpele y dole! Macho. Qué complicado, ¿ves? Cúbrete. Bien. Métele otra. Toma. Cúbrete. Vamos, ¿es cuál? Se está cubriendo él. Métele ahora. Mano, grande. Cúbrete. Se cubre él también, le meto otra. Toma. Me cubro. Se cubre él también, es un pringón. Le meto, me cubro. No me cubro, tío. Toma, patada. Patada. Puñetazo. Dale rápido, bro. ¿Vale? Dale otra. Me está metiendo. Me está metiendo de lo lindo. Más vitamina, por favor. Un poquito más de vida. Que ya, claro. ¿Estás bien? Sí, la estructura de tu clase te está esperando. Venga, perfecto. Vale, me pilla, me revienta, me da la doble hostia. Esto nos lo hemos aprendido ya. Miro por aquí a ver si hay algo. Trato de abrir la puerta de emergencia. O sea, lleva 200 más de vida. Va a llegar el momento en el que te reviente, papu. Venga, que llevo la velocidad por 3. Le voy a meter de puñetazes. Toma. Pa' ti. Uno. Y espera. No te cubras, ¿no? Toma. Uno detrás de otro. Toma. Otro. Toma. Otro. Toma. Otro. Toma. 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 Esto era más fácil de lo esperado, ¿eh? Toma. Ni me ha tocado ello. Y yo padeciendo cubriéndome. Solo había que hacer... Así. Puñetazos. En la boca. Patatas en el estómago. Y defensa, pues, no me ha hecho falta. Dale otro. Va sobrado un de tiempo. Bro, lo que tendrías que hacer es coger ese bicho y hacer magia, ¿no? Hacer magia, digo yo. Puños, pegas más. Ya ves. Te tendría que haber leído antes, Juane. Bro, vas a chocarte. Bro, vas a chocar. Madre mía de mi vida ello. ¿Vale? Es cual subiendo. Es cual la melena. Típico... Ojo. Es así como se sonríe últimamente. Un ojo tuerto. La boca muy abierta. Corre, corre. Están entrando al jardín. Corre, corre. ¿Pero esto qué es? ¿Esto es el jardín de Galvania? Corre hacia la izquierda. ¿Esto es el jardín de Galvania o el jardín de Balam? ¿Esto qué jardín es de los dos? Yo solo veo jardín. Es cual. Gracias por salvarme. No ha sido nada. Solo cumplía con mi trabajo. Nuestro contrato con los buegos del bosque. Eres un imbécil. A ver, no lo han pedido los otros. A ver, no tiene importancia. ¿Sabes? En realidad no podía caerme de allí. Porque tengo algo muy importante que te pertenece. No podía morir sin haberte vuelto esto antes, ¿verdad? Mira, es cual tonillo. Lo tenía yo. Este cel. Es mi anillo favorito. Lo devuelvo uno después, ¿eh? Es chulísimo. ¿Cómo se llama este monstruo? No es un monstruo. Es un animal imaginario. Es un león. Los leones son animales fuertes y orgullosos. Fuertes y orgullosos como tú. Ojalá. ¿Y tu león tiene nombre? Por supuesto. Gripus. Pues venga, Gripus. Así es como se llama. ¿Sabes? Estel me está haciendo un anillo igual que el tuyo. ¿Quién sabe? A lo mejor yo también me vuelvo fuerte como un león. Aunque quizá la gente se confunda. Vamos a ver. ¿Esto qué tiene que ver con la historia? Que tienes un león que se llama Kifus. Hostia. Tú espérate aquí. Qué malo eres. What? Vamos juntos, sí. Bueno, vale. A ver. Vamos a partir y ve por la derecha. Llegaros a un pasillo con dos puertas. Vale. El nombre de león. Esto solamente tendrá un impacto menor en el futuro. Ahora entra en el jardín y prepara tu equipo IGF. Relevo. Vamos a pillar el que tiene 7000 de vida. Que nos va a venir muy bien. Con Rinoita. Vamos a darle condición un momento. A ver Rinoa qué tal lleva. El chucho. Angelo. Angelo al rescate. O luna invisible. Luna invisible. Y vamos a darle un poquito de magia. Magia es cuál. Usar. Curita. Curita sana que Rinoa está en la papa. Vale. Entramos por la puerta. Esto era religioso. Por eso tengo aquí la chuleta. Tendrás que ponerle nombre. Rinoa. Selfie. Perfecto. Me alegro verte tía. Ja ja. Hion Hion. Hola Martí. Y ve por la derecha. Llegarás a un pasillo con dos puertas. Vale. Tengo que ir por la derecha. Ya no podemos volver atrás. Perfecto. Estamos ahora mismo en el jardín de Galvadia. Estamos dentro. Lo hemos conseguido. Escuál. Queremos saber lo que piensas. Oye. Besar con saber lo que piensas. Escuálillo. Déjalo si es un amargao. Si no lo que va a caer. Ay. Se entendía a la perfección. No me digas que no. Vale. Me lleva selfie. Guardamos la partida. No lo ponen. Hay que hacerlo. Guardarlo. Lo bueno de tener esta guía es que te va a contar las cosas más importantes. Y como es un momento que yo me acuerdo que era muy jaleo porque mirarte todo. Aquí. Siguiente. Guarda partida. Guarda un pasillo con dos puertas. Y una escalera a la mano derecha. Sube las escaleras. Escalera a la mano derecha. Sube las escaleras. Subimos las escaleras. Encontrarás el viento y trono. Habla con ellos y vuelve a la izquierda. Vale. Pues volveremos a la izquierda. A ver. Adelante de prisa. Ponen fin a todo esto, compadre. Petición. Por favor. Ayudar a Seifer. No sabemos qué le pasa. Queremos que vuelva a ser el Seifer de siempre. Seifer seguramente ya no puede volver atrás. De acuerdo. Hablamos con este. Vale. Hay que ir por la izquierda. Perfecto. Cruzaréis. No. Viento y trono. Entra por la segunda puerta. Este es un pasillo con tres puertas. Entra por la segunda puerta. Vale. Tranquilo. Estoy de vuestra parte. Estos tíos nos han asaltado cuando estaremos en clase y se han apoderado del jardín. Han echado casi toda la gente. Vosotros os os he decidido que echáis contra la bruja, ¿verdad? Esto será ulti. Vale. Nos da la llave. Vuelve a la planta baja hasta el punto de guardado. Vamos para allá. Así no me pierdo nada, tío. Punto de guardado. Eh. 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 Y, 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 y. Tenía que venir por aquí. Y aquí estoy. Vale. Y ahora tenemos que ir por la izquierda. Ojo. ¿Qué bichos nos podemos encontrar? Ah, vale. Son pringos. Me debería poner a arrebatar. Just asking. Me lo voy a poner. Me lo voy a poner porque se vienen batallas gordas. Entonces. Enlaces es cual. Habilidades. Le vamos a quitar fuerza más 20. Bueno, también te digo que vitamina más 80. Pues igual. Sí. Fuerza más 20. Y le metemos a arrebatar. Vale. Bien. Eh. Ahora la segunda puerta. En el siguiente pasillo. Hasta el punto de guardado. Ve hacia la izquierda. Ahora la segunda puerta en el pasillo. Cerradura abierta. Ya está. Eh. Tres puertas. Si llegaras a una pista de hockey sobre hielo. Crúzala y sal por la puerta del otro extremo. Aquí no te dicen si hay magias. Yo sé que aquí había magias. A mí no me engañas. También hay monstruos. ¡Hostia! ¡Hostia, qué hostia! A ver. Pero ¿qué son estos bichos? No he podido robar nada. Pues lo voy a intentar. Formación M al ataque. Dos ultra pociones. Escúchame. Me parto y yo. Dios. De hockey sobre hielo. Esto no existe ni la carta. Voy a jugar contra más bichos de estos. ¿Eh? Porque me lo he hecho de lo que podemos conseguir. Sí, sí. Quiero otra batalla contra estos. Ah. Aquí está el punto de extracción. Jockey sobre hielo. Son cuatro. Me encanta. ¡Odín! Risotadas. Claro. ¿Y qué pasa cuando Odín pega? Pues nada. Que se vuela a los cuatro. Es lo mejor que te puede pasar, tío. Se acabó la tontería. 715. Subimos de poción. Ultra poción. 12 pH. Magia jefe más 10. Enlace de defensa elemental. Tomberi. A ver. Vamos a mirar un momento. ¿Vale? Enlace de defensa. Enlace de ataque. Vitamina jefe más 10. Tú no puedes hacer esto. Tú vas a hacer algo tocho, tío. Contraataque. Ningún encuentro sigue. Magia jefe más 20. Pues seguir haciendo esta. No hay ningún tipo de problema. Y vamos a extraer la magia. Coraza. Y seguimos. Crucéis por la puerta del otro extremo. Por esta. Llegarás a otro pasillo de tres puertas. Ábre la de la derecha. Y darás con otro estudiante. Te darán la llave de la... De estos dos. ¿Vale? ¿Vale? Tarjeta de la llave 2. Tenemos que volver al punto de guardado. Cerradura abierta. Y ahora mismo estoy un poco perdido. Vale. Estoy en el punto de guardado. Perfecto. Vale. Tenemos que ir a las escaleras donde estaba en trono y viento. Y tenemos que subir para arriba. Preparaos porque se viene. Y tenemos que subir otra vez. Aquí. Perfecto. Podrás abrir la puerta de lo alto de las escaleras. Desde aquí podrás dejarte caer a la pista de tenis. Continúa por el único camino que hay. Cerradura abierta. Perfecto. Cruzamos. Y bien. Estamos ahora en la pista de tenis. Guay. Saltamos abajo. Y una vez que estamos aquí, no te acerques a la cosa que hay en el centro. Tienes un punto de guardado en la parte inferior. Vale. Vale. Pues se viene a la batalla. Ay. Me habría gustado extraer eso. Estos bichos también tienen cosas... Lododín está siendo un holgorio, tío. Lododín es que cada combate que me cae es que lo revienta, tío. No tienes que pelear. Dura la batalla. Cero coma. Y escúchame. Del tirón. Biometralladora. Perfecto. Se viene a una ketchup y todo lo que tú quieras. Ay. Yo quería extraer esa magia. Había una buena que estaba por aquí, eh. Venga. Vamos a ver. Bien. Estamos aquí. Continúa por el camino posible hasta la zona central del jardín. Vale. Pues solo hay un camino. Me acuerdo de esto. Vale. La zona del medio no me tengo que acercar. Tenemos que bordearla. Para guardar. Y se viene a la batalla. El bicho que habéis visto en el medio. Vale. Se habló justiciero. Todo el rato. Todo el maldito rato. No estoy haciendo absolutamente nada. Este creo que daba diente de dragón. Puede ser. Ay. No hay ningún objeto. Qué pena. Y aquí está el autoguardado. Vale. Pues vamos a guardar. Bien. Cerbero. Vale. Leo. Lanza a Rubí. Te dan una serie de consejos. Al ganar al jefe conseguir la carta del jefe. Vale. Pues es una batalla bastante normal. Lo único que hay que hacer es utilizar un poquito a Rubí. Y se acabó. Estoy preparado para la batalla, bro. Del tirón. Venga. O sea. No hay que extraerle nada. No tiene ninguna magia tocha. Creo. Lo que sí que hay que hacer es utilizar a Rubí. Que lo tiene. ¿Será un jefe? Mejor que nos lo llevemos. Os tenéis mucha confianza. A ver qué tal lo hacéis. Dice Cerbero. Seismo doble y triple. Es que seismo viene muy bien. A ver. Jefe. Jefe. Rubí. Y yo de momento te voy a ir arrebatando. Ángelo al ataque. 1714. Yo la verdad es que no quería hacer eso. No he podido robar nada. Me he quedado con la leche. Me interesa muchísimo, eh. Te lo digo. Me interesa muchísimo. Y vamos a... No he podido robar nada todavía. Puto. Batalla. Acuérdate del por tres. El por tres a qué te refieres. Ah. Vale. No lo tengo puesto. Pero lo puedo poner. Es ponernos Rubí. Vamos a extraerle las magias que necesitamos. Y ahora la mayoría de... De magias que nos hagan. Triple. No puedo ninguna con este. Con este sí. Puedo robarle seismo. No tiene mucha, eh. No le queda espacio. Bueno, es que claro. Las hostias que me meten. Tío, vamos a intentar hacer una cosa. Esto es seismo. Seismo es un canteo. Mira qué hostia. Ahí yo. 700 de daño. Esto ya no es un moco de pavo, eh. Dame ya lo que tengas ahí. Más fuerte es de lo que creía. Macho. De verdad. Más fuerte es de lo que creía. Sencillo. Si no he hecho nada, tío. Si no he hecho nada. Carta de Cerbero. 30 pH. Ningún encuentro. Claro. ¿Cómo no me lo vas a dar? Cerbero. Introducir. Lo tenemos. Y aquí en medio había un punto de prisa. Es cual. A ver. ¿Qué hacemos ahora con Cerbero? Jefes. Cerbero. Level 23. Adiestrar. Cautela. ¿Cautela qué era? Evita que el grupo se ha atacado por la espalda. Bueno, vamos a poder enlace a rapidez, por ejemplo. Qué poquitas cosas tiene Cerbero, tío. Y lo vamos a añadir a... Es cual. Enlaces jefe. Cerbero. Realmente no me sirve para mucho. Vamos a dejar fuerza. Buenas. ¿Qué tal, Wesley? Y ahora lo que tendríamos que hacer es seguir avanzando. A ver. Al ganar el combate conseguir agarrar la carta. Llegarás a otro vasillo. Tenemos que ir por la salida de la izquierda. Llegaremos a un pasillo. Que es este. Y si abrimos la puerta de la izquierda. Darás con un chico que te dará la tercera llave. Que es esta. Genial. Gracias. Regresar al punto donde has luchado con Cerbero. Si no recuerdo mal era este. Y ahora lo que tenemos que hacer es coger la salida superior. Y las escaleras. La salida superior supongo que será esta. Y las escaleras. Vale. Me encanta pelear. Oh, un tricéfalo. No sale Odin. Pero lo que es que sales a arrebatar. Hace ataques muy tocahuegos este tío. Te envenena muy rápido. Mira. Me ha metido Kung Fu. Para empezar. Dolor. Dolor a mí mismo. Me cago en mi madre. Dolor a mí mismo. Me cago en tu madre. Bueno, espérate que me está atacando a mí mismo. Me ha echado un Kung Fu, tío. Me ha echado un Kung Fu. ¡Adiós! ¡882 a mí! Gravedad. Oye, no puede subir. Madre mía de mi vida. Menos mal que lo hemos matado porque si no... Es donde estuvimos esperando. A ver. Y sube las escaleras. Vale. Bien. Tenemos que venir. Eh, cuidado. Cuidado que se nos lía. Tenemos que darle a Diablo... No, vitamina GF más 20 ni de coña. Tú deberías de utilizar PM más 20. Vale. Tiene que haber alguno más que esté haciendo esa. Magia GF más 20 ni tan mal. Regatear bien. Enlace rápido. Enlace ataque elemental. Vale. Tenemos que subir las escaleras. No sin antes darle. Magia, Squal, Usar. No puedo usar porque estoy cegadísimo. Usar. Esna. ¿Tendrás tu Esna? Esna. Squal. Y ahora sí que magia, Squal, Usar. Vamos a meterle un cura, por ejemplo. Bien. Tampoco abusemos mucho. Vale. Ahí está. Vale. Tenemos que subir a la parte de arriba que es donde estuvimos la primera vez esperando. Si no recuerdo mal, era aquí. Esta es la sala de espera. Perfecto. Eh... Cojas otro pasillo. Una puerta. Vale. La salida superior. Recuerda, a la izquierda tenemos un ascensor con una cerradura nivel 3. A la izquierda supongo que será aquí, ¿no? Claro. Aquí. Cerradura nivel 3. Uf. Que vamos a usar, por supuesto. Guarda la partida y avanza hacia tus enemigos. Seifer. Se viene. Se viene. Chavales, los tenemos ahí. Me cago en todo. Qué rápido hemos pasado esto con la guía, de verdad. Me habría perdido 20 veces. Hola. Anda, mira. ¿Quién está aquí? Yo que pensaba hacer una visita a mi antiguo jardín. Cierra el pico. ¿Habéis venido a luchar contra Mamaede, desgraciados? Rinoa, ¿tú también lucharás contra mí? ¿No te acuerdas del año pasado? Cállate. Tú debes ser selfie. Me hubiera gustado conocerte mejor. Ni ganas. Es inútil que trates de hacernos titubear. No eres nadie. Es solo un enemigo más. Tus palabras no se entran por un oído y no salen por el otro. Para nosotros eres igual que los monstruos. ¿Igual que los monstruos? Yo soy el caballero de la bruja. Los monstruos sois vosotros. Una manada de monstruos apestosos. Bueno. Momento clave. Un antes y un después. Acabar con los monstruos. Bien. ¿Qué le podemos extraer? Antimagia. Prisa. No tiene muchas cosas. Así que lo que vamos a hacer es arrebatarle. Y en el momento que te pueda quitar lo que tienes, porque me lo vas a dar en breves, no me gustaría matarte sin quitarte algo. ¡Ocho Omni Fénix! ¿Es cuál ha llegado tú ahora? No, no. Lamentarás haber nacido. Torbillino. Vale. Esta es el límite de este, de Seifer. Hace bastante daño, la verdad. ¿Quién me quitará? ¿2.000? ¿1.500? ¿3.000? A lo sumo, en plan locura. Hijo, que mi ataque hace más daño que tú. Vaya una caricia. Todavía no estoy acabado. Bueno, a ver. No estás acabado, pero es que cuando te venga este y te meta la púa, te puedo meter el pito. No estoy acabado, madre mía. Es increíble. A ver, una vez lo hayas derrotado, genera ascensor y ve recto, pasando de largo la puerta de la ola. Vamos a hacer una zona justo encima de la plaza. Vale, fácil, ¿eh? 20 pH. Seifer es un inútil. Y esta, misteriosamente, ponemos velocidad rápido, se pira para abajo. Bien, aquí debajo no estaba la ola magna. Nunca podréis vencer a mamá ED. Bueno, vamos a hacer una cosa. Yo creo que están todos los jefes utilizados. O sea, no quiero que nadie pierda nada. O sea, están todos, ¿verdad? Bien, vamos a ver. Nos van a dar ahora muchos puntos de experiencia. Muchísimos. Así que yo creo que deberíamos de coger una nueva en cada uno. Sea cual sea. Bueno, a este no le queda otra. Contraataque bien. 40 puntos bien. Este le vamos a meter en la cerapide, por ejemplo. Regatear se lo vamos a cambiar. Le vamos a meter buen cliente. Por no perder puntos, básicamente. Vamos bien de vida. Así que lo que tenemos que hacer es volver a guardar, ya que tenemos la opción y nos dejan. Guardamos la partidita. Ahí está. Y nos vamos del tirón a la parte de abajo. En el ascensor. Y tenemos que ir a la ola magna. A ver. Bajo el ascensor y ve recto. Pasando de largo la puerta del aula. Esta es la... Esta, ¿no? Pasando de largo. Llegarás a una zona justo encima de la plaza donde luchaste con Cerbero. Rodeo a la zona yendo hacia la derecha. Llegarás a un punto de guardado. Vamos a probar. Por este lado. Otra vez. Otro bicho de estos. Bueno, cuidado. Que es que antes nos lo ha matado. Bueno, tiene espejo. Entre otras cosas. No es gran cosa, ¿no? Igual de una hostia lo mato. Pues sí, lo mato de una hostia. Confirmamos. 3 pH o lo subí de nivel. A ver. Tiene que haber aquí un auto guardado. Yo no lo he visto en ningún lado. La verdad. Uh. Momento crítico. Y ahora es un auto guardado. Más te vale usarlo porque viene un combate fuerte. Si no ha subido, lo suficiente de nivel. Ha subido muchísimo. Yo no he visto el auto guardado. Venga. Así que tú eres el legendario Sid. ¿Qué está diciendo? Me has impresionado. Sí, todo un guerrero. Mereces que te borre yo misma de la faz de la tierra. Este no sirve de nada. No es mamadede. Sids, preparaos a morir. Vamos a darnos de hostias. Tú y yo, guapa. ¿Qué hace el Seifer? ¿Hay agachado un cual pringado? Soy el caballero de la bruja. Pero si estás tochepudo. Venga. De momento te voy a meter esto. 1.700. A ver. Bueno. Entonces no le puedo atacar. Este pringado, ¿eh? No he podido robar nada. No hay que preocuparse. Es que no me da tiempo a robarle nada. Menos mal. Que no se me ha olvidado. ¡Hala! Menuda hostia. Tengo que arrebatar. Extraer. Bueno, magia. Vamos a utilizar curas. Vamos a utilizar curas. No he podido robar nada. La gracia es que mantengamos vivos a los tres. Les hemos robado ya otro jefe más. O sea, yo no sé cuántos tenemos ya en total. ¿Muerte? No me jodas. ¿A quién? Uy, mi madre. A tomar por culo. Venga. Lázaro. Dame lo que quiero y te mato ya. Te lo juro. Tal cual. Como suena. Batalla contra DEA. Final del CD 2. Última batalla de este CD. La batalla más vasta que vayamos a tener. Hace daño, ¿eh? ¿Tu arrebata? Me frena también a selfie. Que toca huevos, tío. No se debería utilizar... Una corona real. Me encanta. Ruleta. Cura total. ¿Dónde está? No me deja utilizar los... No me deja. No me deja utilizar el Wombo Combo. No me has dejado, maldita. Te lo prometo que no me has dejado. Si no, te reventaba. Le pensaba meter el límite de Squall. Bueno. No pasa nada. No tiene nada. Freno. Da igual. Un ataque más de cada uno y ha acabado. Vamos, mi niño. Venga. Matamos por aquí a este señor. Con esto. Ya está. Venga. 0 pH. Me tienen que dar 40. Sal, sacra. Hace al grupo invulnerable al ataque. Los jefes han adquirido 50 pH. Diablo. Pilla PM. Levitán. Enlace... Bla, bla, bla. Vaya, amigos. ¿Qué ha pasado? Desaparecen de la faz de la Tierra. No puedo moverme. Ahí está Rinoa. Momento crítico. Vamos a pasar con por tres. Vamos. No habéis crecido, qué fuertes os habéis hecho Tenía que llegar a este día, aunque sabía que tenía que llegar ¿Es hoy en día Venturoso? ¿Es hoy un día venturoso? ¿O acaso es un día nefasto? ¿Y el leone? ¿He podido proteger al leone? No entiendo nada ¿Es cuál? ¿Rinoa está? ¿Qué le pasa a Rinoa? Guardamos la partida, amigos Y lo vamos a dejar por aquí Del tirón, tal cual Cortamos, nos acabamos de pasar Como veis, ya pone disco 3 Hemos guardado la primera vez en el disco 3 ¿Qué quiere decir? Hemos acabado la batalla con el disco 2 Pero claro, tengo un nuevo jefe Ahora nos dan una charla de la leche Mil besos para todos y gracias por haber estado ¡Adiós! ¡Sousatelynando la batalla! ¡Suscríbete y had mensen aquí! ¡Vamos a dejar por acá! Gracias por ver el video.